Mi gente bonita, antes de conocer el rancho de Sergio Vega, pues aquí estamos con su papá. Ahorita nos va a atender su hermano Carlos. ¿Cómo está don Fernando? ¿Cómo le va? Pues bien, gracias a Dios, porque no creas que estuve muy bien, pero de todas maneras la estoy pasando, bendito sea Dios. Así es, oye. Llegó una vez, cuando una vez que llegó mi hijo Sergio Vega, me trajo dos camionetas. Una blanca y esta roja. Sí. Y resulta que pues me gustó esta, por eso la dejé esta. ¿En serio? Nuevecitas de agencia. ¿De ella, de agencia? De agencia, don Fernando. Sí, de agencia. ¿Y cómo llega Sergio Vega? ¿Papá qué le dice? ¿Escoge o cómo le dijo? Sí, me dijo, papá, ahí tengo dos camionetas. Me dijo nuevecitas, está ella. Están dos choferes ahí. Y agarré la camioneta esta porque me gustaba mucho la blanca, no más que me gustaba la colorada. Ya había tenido otra troca colorada yo, como esta. ¿Qué modelo viene siendo esta camioneta que le regaló Sergio Vega? 2007. 2007. 2007. Pues qué chulada, qué hijo tan buena onda que le trajo a regalar una camioneta de agencia a su papá. Y vámonos a conocer el rancho. Vámonos, porque aquí asustan, chiquitita. Voy a bendecir tu nombre y mi vida voy a ser el hombre que grite a los cuatro vientos, te quiero. Voy a regalarte rosas hermosas, voy a confesarte, preciosa que si tú me besas yo pierdo la razón. Tú me vuelves loco, loco, loco. Me tienes siempre a tu antojo. Tú sabes que con solo un beso te adueñas de mí. Tú me mates con esa mirada que tienes en cada palabra. Lo dices en cada segundo que pasas junto a ti. Si antes era un don Juan, ahora soy. Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu gato, soy tu pistolero. Soy lo que a ti se te antoje, pero no me dejes jamás. Soy el perro que sigue tus pasos, el mendigo que con solo un beso se convierte en mucho más que eso. Solo por ser el dueño de ti. Y de la manzanita también. Ay, ay, ay. Mi gente bonita, pues es un gusto, un honor estar aquí en el rancho de Sergio Vega. Y miren ese árbol, ese árbol fue plantado por Sergio Vega. ¿Qué dice, compa Carlos? ¿Cómo le va? Sí, mire, otra de las... Aguas, 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 porque se me cae. Oiga, ¿cómo le va, migazo? Otra de las grandes... Grandes... Este... Grandes cosas que dejó mi compa Sergio. Mira. ¿Él plantó este árbol? Él plantó este chalate. Chalate. Chalate se llama. Él te da unas bolitas, aquí está bien. Ah. ¿Y estas qué? Estas se las comen los cuervos. Ah, los cuervos, ok. Bueno, pues conociendo un poquito más de la vida de Sergio Vega, el Chaca, este, estamos aquí en su rancho, aquí en Hornos. Hornos, Sonora. Sergio Vega, pues un hombre de campo, un hombre que le gustaba el ganado, que le gustaban las vacas, los caballos, cuéntenos un poquito. Todo, mi compadre, le gustaba todo lo que se meñara. Tenía palomas, gallos, chivas, borregos, vacas, todos los animales exóticos, le gustaban a mi compadre. De repente le miraba arriba un caballo, de repente le miraba arriba un tractor. ¿A poco? También aquí manejaba el tractor, entonces. Mi compadre manejaba hasta aviones. ¿Hasta qué? Hasta aviones manejaba. Ah, ¿en serio? Sí. Ah, cómo no. Miren, pues. Sirve. En este se subió todo ese Sergio Vega, sí trabajó las tierras también. Sí, cómo no también. Me echa chingazo en este machín. Hácelle. Bueno, pues aquí andamos haciendo el recorrido por, ¿dónde es el...? Trolón chingo la banda, gente. Aquí no estoy. Aquí se jaló la banda. Aquí se jaló la banda machisote. Ajá. Oye, muchos famosos también vinieron aquí al rancho, amigo Carlos, con Sergio. Sí, aquí vinieron. Chino, Juanito. Juanito, los cachorros. Ajá. Sí, tuvo gente con mi compadre Intocable, vino gente de Ramón Ayala. Vinieron muchos, muchos amigos de mi compadre Sergio del Medio. Estuvieron aquí. Aquí hacíamos grandes eventos, digo. Sí. Grandes. Convivíamos con la raza que traía él de Monterrey, de diferentes partes del mundo. Sí. Aquí hacíamos las botanas, los cevices, las carreazadas, los borreguitos a la vuelta y vuelta. Todo ese desmario aquí lo hacíamos. Oiga. Todavía lo hacíamos, ¿no? Todavía lo siguen haciendo, pero en aquel tiempo un poquito más, porque pues por la amistad que él tenía con muchos famosos. Así es. Con, de repente, cuatro o cinco se juntaban aquí. Cuatro o cinco grandes. ¿Valentín Elizalde le tocó venir para acá? También a Valentín le tocó venir. El flaco estuvo, vino conmigo al otro campo que está pastelado. El flaco. El chico casi no lo, no lo, no lo, no lo, no lo, no lo. Pues estaba muy horrible el chico, entonces no le echaba ganas al meter a ojo. Pero ahorita que está, ¿no? Sí, no, no. Oiga, entonces, este, Sergio Bella fue una persona visionaria porque aparte de trabajar como cantante, también, este, sembraba. ¿Qué es lo que más le gustaba sembrar? A mi papá le gustaba mucho sembrar pastura para el ganado. Sí. Bueno, lo que es alfalfa, ray graf, avena, todo eso. Estaba ahí, por ejemplo, esa empacadora, pues, el tractor que se empaca, hace las pacas. Y aquí ahorita vamos a ir para allá donde está el azul, aquel grande que está allá, él se anda juntando y cortando. Ah, miren, hermano. Y todo lo que está en palo verde es alfalfa. Alfalfa, que ahorita vamos a ver, pues, ahí donde está la alfalfa. Así es. Es un lugar muy bonito donde está el limonar, donde están, este, las papayas, donde están, este, las gallinas. Algo, algo, algo bonito del rancho. La hornilla jalando. Vamos, vamos para allá para donde está la hornilla. Vamos para allá. Cuando lo estaban construyendo. Cuando estaban haciendo este pozo, ¿qué estaban, mi papá? Aquí estaba Sergio Vega. Miren, qué bonito este reportaje desde el rancho, donde se la llevó, pues, el Chaca. Continuamos con más para toda nuestra gente de Estados Unidos, gente de Guatemala, Honduras, El Salvador. Apúntele para allá todo lo verde, sin duda alguna. Sergio Vega, un hombre de campo, un hombre de rancho. ¡Qué chulada! ¡Ay, ay, ay! ¡Cántese una canción, compa, Carlos! A ver, espérese, 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 espérese. A ver, échésela, échésela, porque... Acá abierto, re, señores, le amargaron ese día, le pegaron donde duele, dejaron la fiera herida. ¡Ay, chiquitita! Vamos a cortar una guayaba, mi viejo, vengase. Oiga, toda esta extensión de terreno, todo, todo. Aquí nosotros recibíamos, viejo, salíamos por ahí. Cuando están los termos azules, salíamos por aquí, por aquí salíamos los caballos ancillados. Allá, acá salió una tía. Sí. Y luego, para aquel lado del monte, hay una hermana por aquí, íbamos nosotros y recorríamos todo el tiempo. Cuando veníamos de gira, ya que nos dedicábamos a cotorrearla, vamos a montar y fierro colorado nos veníamos a montar. No es fierro por la 300, es fierro colorado. Fierro colorado y fierro por la 300 también. Y fierro colorado. Aquí nos ganaron ya los carpinteros con las guayabas. Ya, ya nos dejaron sin guayabas. Sí. Oiga, y aquí en este arbolito también Sergio Vega venía a cortar guayabitas. Del caballo agarraron las guayabas, mi compadre. ¿Cómo? Del caballo. De arriba del caballo agarraron las guayabas. Qué bonitas anécdotas, qué bonitas anécdotas. Échese una, una de Sergio Vega, de los grandes éxitos. De los grandes éxitos de mi compadre, Sergio. De las que más le piden. Pues de las que más le piden es... Me gusta estar contigo así, cercar de ti. Y hablar de amor de ti, de mí. Y sonreír porque te quiero. Yo sé que me quieres. Amor, muchas gracias. Tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti. No, y de esas nos piden muchas, pero muchas más. La ladrona. Cuando el corazón le das a un ser querido. Y este te devuelve todo lo contrario. Piensas que en el alma, Nara, tú has valido. Y eso lo recuerdas siempre tú a diario. Cuando el sol te manda un claro y cruel destino. Y con tu esperanza aún sigues a Ferrara. Esperando ser feliz cual jilguero al trino. Pasa el tiempo y nada obtienes. Y esto tienes que decir. De ti me voy, no quiero ya jamás saber. Lo que me hiciste no tiene perdón. Tampoco olvido. Me destrozaste por entero el corazón. Y ya no creo que se meta él en otro broncón. Se llama la ladrona. Otra más, otra más. Porque ya nos dejó picados. O sea, recordando a Sergio Bella. Miren nomás. Pues todas estas bonitas extensiones de terrenos. Donde él cada vez que se llevaba la... Por aquí agarramos por ese caminito. Por este caminito distinto. Llegamos con mi tía, ya tomamos café. Y ahí nos íbamos a comer más patas de los hornos. En caballo. En caballo. En caballo. Y allá nos regresamos. A la tarde, a la noche agarramos. Ya sencillamos, vayamos a los caballos. Los dejamos en las caballerizas. Y en fierro colorado nos montábamos los carros. Nos llegamos a nuestras respectivas casas. O sea, aquí era el espacio donde tomamos todo el estrés. Aquí era el espacio donde tomamos todo el estrés. Aquí era el espacio donde tomamos todo el estrés. Todos se liberaban de toda la tensión, de todas las preocupaciones. Y aquí también se hacían las grandes giras, porque de repente llegaban los grandes empresarios. Allá nos estuvimos en la casa, en la ramada, con café, con una botella, con un trago bacanora. Y ahí se hacían los contratos. Ahí se hacían los contratos. ¿Le gustaba mucho el bacanora? Le gustaba mucho el bacanora, mi papá. Le gustaba más al bacanora que los frijoles. Pues recordando pues a Sergio Vega, el Chaca, una persona muy humilde. Hombre de campo, hombre que le gustaba subirse al tractor, que le gustaba sembrar. Encierre el caballo, meterse a la sembradora, cortar, juntar y empacar. Lo que anda haciendo él ahorita anda juntando. Miren, vamos a ver cómo así se subía también este Sergio. ¡Segui Martín! Miren nomás. Ahí está, miren. Entonces así se subía Sergio Vega al... ¿Dónde? Date la vuelta para que vean a esta gente. Égase para acá. Ahí viene nuestro amigazo pues. Amigazos pues, Sergio Vega fue una persona muy visionaria. Entonces él compró estas tierras, amigazo Carlos. Así es. Él compró hasta lo verde. Allá donde empiezan los verdes, están los cercos aquellos. Está el cerco grande aquí por aquel lado de allá. Hasta... Hasta como un kilómetro para allá. Ajá. Toda la orilla del río. Hay terrenos así como estos para allá. Qué bonito, ¿no? Sí. Aquí, miren. Esa casa que está ahí. En este coro hace para aquel lado. Ahí vivía mi papá. Ahí vivían mis abuelos. ¿A poco? Sí. Ajá. Entonces, aquí era de un señor de un banco. Uno de los viejones que remagaban el cerco aquí. Sí. Además que mi papá el cerco todo el tiempo decía, mañana pasado va a ser mío ahí. Como donde le se viene. Sí, sí, sí. Y porque nosotros cuidábamos las vacas allá arriba. Y aquí abajo para este lado del río. Y donde miró el río para abajo. Sí. Ahí cuidábamos las vacas nosotros y para allá. Ajá. Y se le hizo, mi papá. Se le hizo comprar todo este terreno. Todo este terreno. Hombre, yo creo que se sintió feliz. Y como no, cuando compró se sintió feliz porque dijo, ahora sí, me dijo, compadre, hay que encercarlo. Meterle cinco o seis hilos alambre, todo. Ajá. Y meterle ganado. Vámonos. Y así lo llevábamos nosotros con este amigo aquí en el tractor. Así como viene en el tractor el amigo trabajando. No, pues qué bonito ya, qué bonito. Un hombre que jamás, jamás abandonó. Voy a hablarle a mi mamá a ver qué nos hace de comida. Ah, qué caramba. Ya está, ya está. Oiga, allá la señora con mucho gusto. Miren nomás, qué chulada. Ya me imagino allá cómo venía Sergio Vega. Casi, casi cayendo en el sombrero. Casi, casi. Qué bonito es el rancho. Aquí donde se la lleva, pues, Sergio Vega, el chaca para toda nuestra gente haciendo este bonito reportaje, esperando que les guste. Me siento libre, me siento en paz. Porque, miren nomás. Ahí viene nuestro amigo con el tractor. Así se la llevaba Sergio Vega en la tierra de sus amores donde venía a tirar todo el estrés. A tirar todo el estrés y a veces a regañar a la gente porque no hacía lo que él quería. Por cierto, si era regañón. No, me dice que no, mi compadre era muy juguetón. Sí, era muy juguetón. Y, no, yo nunca, nunca lo miré. O sea que, enojado por algo que no debería, ¿no? Todo el tiempo fue muy, muy, muy consciente con sus trabajadores. Y fue muy, muy, eh... Cuando salía para diferentes partes, cuando salía para México, traía cosas para los trabajadores. Ah, les traía sus regalitos a los trabajadores. Cuando salía, salía dos, tres veces al mes, les traían los niños, los trabajadores, los trabajadores. A los trabajadores les traía ropa, botas, chamarras y tequilas. ¿Qué más querían? ¿Qué más querían, no? Y la raya. ¿También? También. Por supuesto. Oiga, este, una cosa que le quiero preguntar. ¿Hasta cuántos trabajadores tuvo aquí en el rancho, Sergio? Mi compadre estuvo alrededor de 30, 20 en cada rancho, yo creo, porque aquí había una... Como ves, unos corrales, eso. Había vacas pintas de ordeña. Sí. Que él ya después ya les sacó punta porque compró ganado para engordar. Y ahí están los molinos todavía, ¿no? Todavía. Le echan pa' acá los molinos. Ahí va, ahí va. Gracias, amigazo, Carlos. Vámonos, pues. Gracias por este bonito recorrido y llevarles a toda esa gente que siga vivo el recuerdo de Sergio Vega. Porque el músico no muere hasta que la gente deje de recordar. Hasta que deje de reportarse la gente, exactamente. Saludos. Ánimo. Y qué chulada. Mire, esta es la hierbabuena. La hierbabuena. Qué chula. Aquí tomamos agua. La hierbabuena. En la cruda, mira. El agua. Fresquecita, fresquecita del cantón. También le tocó tomar agua aquel hombre aquí. Aquí tomaba agua Sergio Vega, mire. Aquí la cotorreaba machín, mi compadre. Más helada que un refrigerador. Así nomás. Para el calorón. Aquí está la agüita, mire. Acérquele por acá, como para Carlos, mire. La agüita. Vámonos. Vámonos, vámonos. Conociendo, pues, más donde vivió Sergio Vega. Donde le gustaba andar aquí en el rancho. Véngase. Oye, amigo, pues, qué bonitas monturas. Las monturas, estas monturas. ¿Esta fue de quién? Esta montura, mi compadre Sergio, mi papá. Aquí están las iniciales, mire. Ah, esta es la. Fernando Vega, verdugo. Esta se la arregló mi papá. Sergio. Mi compadre Sergio, mi papá. Ajá. Aquí, esta montura, Cornelio. Cornelio. Cornelito. Cornelito. Valentín. ¿Cómo? Valentín. Valentín, el sobrino. Ah, el sobrino. Ok, ok. Aquí montamos nosotros casi a diario. Y aquí es donde se la llevaba Sergio Vega. Aquí es la cotorrea de mi compadre, este cantón. Aquí se la llevaba, aquí venía a descansar. Y yo te lo fui a llevar a otra casa que está ahí.